¿Qué es lo que nos costó tomar la decisión? Sí, bueno, fue algo que nos costó tomar la decisión porque imaginate que son 11 años de mucho trabajo, mucho sacrificio. El grupo fue mutando, cambiamos mucho, pero siempre con las mismas ganas de seguir haciendo algo para Bellavista, que sea algo que sume, digamos. Bueno, algunos motivos que nos puedan explicar, justamente más que nada, como para que la gente también tome conocimiento de que este evento, que ha tenido un impacto importante turístico dentro de la ciudad, este año 2018 no se va a realizar. Bueno, mira, el acompañamiento municipal tenemos, pero no contamos con el apoyo económico como años anteriores. Y bueno, esa fue la nota que, bueno, que no tenemos espalda económica como para aguantarnos un gasto de semejante magnitud. Ustedes también con lo del año pasado, ¿cómo se manejaron? ¿Siempre quedan algunas deudas por saldar? Sí, el año pasado no anduvimos bien y, bueno, y nos quedaron algunos muertos en el placar que estamos pagando, ¿viste? La asociación se hizo cargo de lo que quedó y, bueno, y estamos pagando, ya sea contador, ya sea una cuenta que quedó en el banco, tuvimos que dar de baja nuestra cuenta corriente para que no nos generen más gastos, varias cosas. Más algunos gastos que quedaron en corriente capital. Bueno, ¿cómo también se hace, Luis, a la hora de hacer este tipo de eventos, que siempre uno quiere el acompañamiento logístico y de otra manera también por parte del Estado, pero cómo generar también gastos, mejor dicho, cómo generar fondos, ¿no es cierto?, para esos gastos y poder llegar bien a una organización de este evento. ¿Es muy difícil hacerlo mes a mes? ¿No sé ustedes cómo lo trabajaron también? No, nosotros todos los años salimos y pedimos apoyo a la parte privada, es muy duro, no se consigue prácticamente nada, me alcanzan las manos, lo dejo de una mano como para decir, de la parte privada, tengo apoyo... Siempre los mismos. Siempre los mismos. Y no se sumó nunca nadie, hay mucha gente que literalmente te dice, mira, yo igual trabajo, y bueno, y eso es una cosa que molesta, ¿viste?, porque lo que se hace, la asociación lo que hace es trabajar para ella, ¿viste?, o sea, acá nosotros nunca miramos a tener una espalda económica que ahora nos damos cuenta que es muy importante, porque llegado así en un brete, así como el que nos metimos ahora, no tenemos marcha atrás, ¿viste? Hoy por hoy, si aparece alguna ayuda económica, ¿también está en contrarreloj con los tiempos? No, hoy ya es imposible por los tiempos, los compromisos, tanto con banda, con sonido, con seguridad, no nos dan vista. Bueno, pensando también, desde el grupo, la posibilidad de ver cómo apuntar ya al 2019. Sí, o sea, se bajó los brazos en este evento para este marzo, digamos, pero todavía nos quedan muchos ánimos y ganas como para seguir haciendo lo que veníamos haciendo, si es que contábamos con un apoyo, digamos. Hay muchos contactos, seguramente preguntando, averiguando, ¿cómo tomaron también las noticias? Muchísimos, muchísimos contactos, infinita la cantidad de gente que, amiga, que llama, que pregunta, que hay que explicarle el fino, digamos, no se hace, ¿viste?, y no se hace sin muchas explicaciones.